Música Hey que onda pugs Aquí Jack con ustedes jugando Minecraft De la edición Playstation 3 Y en este video vamos a hacer Un fin, bueno un pixel art De fin el humano de Hora de Aventura Y pues voy a cortar el video no Voy a cortar el video que nomás se vea El gameplay y voy a poner música Voy a cortar mi voz Así que empecemos Dios Música 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 Ahora si ya nos quedo fin De Hora de Aventura Así es Falta Falta Antorchas Antorchas Estas cositas que brillan No se como se llaman Se llaman Piel torpillante Wow Bueno pues eso fue todo amigo Entonces si ya sabes Si te gusto Tú lo puedes mejorar Tú lo puedes mejorar Si no te gusto este modelo De fin Pero este es mi modelo Que yo Pues mismo hice ¿No? Hay más Hay diferentes fines Pero este es mi fin Yo así lo creé Decirle así Y pues espero que les gustó Este fue un video cortito Pero fue bastante útil Para algunos Y útil no Así que bye